¡Suscríbete al canal! 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 ¡Holup! 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 ¡Papávíme al canal! ¡Holup! ¡Holup! ¡Dobrín de maquillito! ¡Puñita tu vás! ¡Puñita tu vás! ¡Puñita tu vás! Sporsku, že si tak hodiná dneska to vínečko vyšumknut do dna Kpoň máš tak velké oči babí kčto mám tak einop discurpoz靴 dou ábi chtě lépe sviše hlavu Teď máš tak velké oči babí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!